Gatos, de Chaun Tan. Se fijó en el primer cartel pegado de forma descuidada en el cristal de la arabanería. Perdido. Gato blanco y gris sin collar. Responde el nombre Capitán Pelucho. Hay recompensa. El segundo estaba fuera del supermercado. Madbeth se ha perdido. Es muy cariñoso y un miembro muy querido en nuestra familia. Otro en el centro de día de dos manzanas de allí. ¿Has visto a Jona? Perdido desde el martes. Ayúdanos, por favor. Y luego en la oficina de asistencia social, el gato perdido, muy grande, se llama Ling Ling. Y más. Opio, Yoshi, Bolita, Madeu, Ray Patata, James, Moby Dick, Mustafa. Demasiados gatos perdidos. ¿A dónde habrían ido? Pronto dejó de mirar esas fotografías granuladas, mal recortadas y con poca luz. Era muy triste teniendo en cuenta lo que le había ocurrido a su propio gato. Pobre gorditón. Había estado viendo la televisión con ellas en el sofá, como hacía religiosamente durante una hora cada noche, antes de acudir a algo urgente en el otro extremo de la escalera de incendios. Excepto aquella vez, hace dos semanas, cuando se escabulló despacio y con languidez, se enroscó y se quedó en el mismo sitio hasta la mañana. Para entonces estaba frío y rígido. La dura realidad era inconcebible. Era como si gorditón se hubiera deslizado durante la noche y hubiera dejado su efigia atrás. Un impostor embalsamado, un bulto pesado y sin gracia de otro gato cualquiera en su sofá. Fue terrible por muchas razones, y no solo porque Gonditón fuera, según la valoración de su hija, el mejor gato del mundo. Ante la ausencia de otros amigos reales, la niña quería al animal como a un hermano. Ahora lloraba en el desayuno y en la cena y con cada fotografía de un gato, sobre todo si tenía rayas. Aún así, mientras caminaban de la mano y pasaban junto a otro cartel de gato perdido, su hija tomaba aire entre sollozos para mirar y observar el hecho más evidente y objetivo, uno en el que su madre no se había fijado. Ahora sabemos dónde iba Gonditón cuando no estaba en casa, dijo, mientras se sonaba la nariz y mucha ceremonia. ¿Y por qué estaba tan gordo? Y sí, allí estaba. El mismo corte en las orejas, los mismos dientes raros y esa mirada evasiva que dirigía siempre a la cámara. Las dos habían enterrado a Gonditón envuelto en su mantita, en el único hueco de tierra disponible en la superficie de hormigón de su patio, suficientemente escondido para que pudieran cavar un agujero con un cucharón de la cocina. Mientras una al lado de la otra leían panejíricos y colocaban objetos en el montículo, su pelota favorita, su ratón y su cuenco plateado, las dos sabían que había sido algo extraño, simplemente estaban enterrando un efigie, no al gato real. A la madre le pareció difícil, incluso frustrante, llorar. De cualquier forma se frotaba los ojos y observaba las crenzas desiguales de su hija, mientras la niña se agachaba para colocar las flores una vez más. No he recordado la última vez que lloró. Desde luego fue mucho antes de que se mudaran ese gueto desagradable de caras extrañas, de luces rotas, olores y manchas inclancificables, para comenzar una nueva vida. Dios, como odiaba esa expresión. Hubo una época en que las lágrimas fluían como un río por su cuerpo, siempre como un alivio compasivo, pero eso pertenecía al pasado. Ahora todo se había vaciado en un mar negro, en una sucesión de olas oscuras, con cada friosa capa de espuma amenazando con elevarse, romperse y caer, solo para hundirse en el último momento y dejar espacio para otra ola, otra línea de espuma golpeada que se eleva, otra promesa de destrucción oculta. ¿Por qué deseaba tanto que esa ola cayera de una vez por todas, que hundiera todo, que ahogara todo? Era una madre horrible por pensar esas cosas. Estaba agotada de intentar mantenerse al flote. La hija conocía a estas olas, como hacen los niños. Ella también las veía elevarse con la distancia mientras estaba ante la tumba, pero no pensaba en si deseaba una cosa o la otra. Solo pensaba en Gordington. Una noche se había escabullido por la ventana, otra alma callejera, en busca de un poco de calor y algo de comer, que había aceptado las cosas como eran, como si siempre hubieran sido así, sin ningún interés por el pasado o el futuro, porque esas cosas no existen para los gatos. Solo existe el presente, los continuos aquí y ahora, los dulces mollidos, la mirada verde enternecedora, el peso peludo al final de un día agotador, un remedio para cualquier malestar y tragedia dosificado en ronroneos. Desde el principio era evidente que Gordington no era un gato cualquiera, era una barcaza que las llevaba a través de aquel mar negro cada día, y ahora estaba muerto, más o menos. Seguro que por eso los carteles le habían llamado la atención, pensó la mangue. Eran cosas que normalmente ni se molestaría en leer, pues no necesitaba más desgracias ni problemas de otros. Allí había fotografías de sus gatos en los sofás de extraños, invadiendo los caóticos y desgastados esquemas de su día a día. Tenía que significar algo y como era habitual, su hija fue quien lo dijo. Creo que Gordington necesita nuestra ayuda. Así que recopilaron la información y decidieron qué decir o escribir como respuesta. Lamentamos informarle de que su gato, en ser de aquel nombre, murió plácidamente y ahora descansa en esta dirección. Habrá un pequeño funeral el domingo y demás. También hicieron un cartel para avisar del funeral por si hubiera más dueños, pero otra vez estaba el problema de elegir el nombre correcto para el animal, el mejor gato del mundo, dijo la niña, y eso fue lo que escribieron debajo de la foto. Después fueron a pegar copias por todas partes. El domingo los invitados llegaron unos tras otros, siguiendo las flechas de purpurina hasta el patio del edificio. Al principio eran pocos, luego una docena y después vinieron tantos y de tantas direcciones que perdieron la cuenta. Cada persona depositó pequeños objetos en la tumba. La tumba se convirtió en un santuario, cuencos y juguetes, de sus favoritos, rodados de flores, fotos y dibujos. Había paquetitos extraños de comida, incienso, gestos peculiares y lo que pondrían a haber sido oraciones. Las caras de los hombres, mujeres y niños eran al mismo tiempo extrañas y familiares. ¿Cuántas veces se habían cruzado en silencio, con cautela, casi como un gato en el supermercado, en la lavandería, en la sala de espera del médico o incluso en las escaleras del edificio? Algunos hablaban el mismo idioma y otros no. Estaba claro que al gato le gustaba la cocina multicultural, pero nada de eso importaba porque todos lo conocían con nombres imaginables. Sabían que era un amigo maravilloso y lo mucho que lamentaban que ya no estuviera. La conversación, los suspiros, las risas y los sollozos se fundieron como el sonido del agua negra golpeando en los oídos de la madre. No era alto ni estrenduoso como siempre había esperado que fuera tal devastación, sino suave, como la espuma que se disuelve en la playa y al fin lloró. Su hija miró hacia arriba. Es el sonido de Gordintón vacando del salón y yéndose por la escalera de incendios, dijo. Y así se marchó el mejor gato del mundo.